Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports Y en el video de hoy vamos a continuar hablando de la NBA Voy a estar más activo a lo mejor todos los días subiendo videos Porque pues se vienen noticias muy buenas Varios jugadores super estrellas podrían abandonar sus equipos Además de la agencia libre, los intercambios y todas esas cosas Comenzamos con la primera Y es de base de los Lakers de Any Shooter Porque declaró que le gustaría quedarse en los Lakers Como escucharon, después de varios meses de rechazo de Shooter a los Lakers En donde rechazó dos ofertas Denny Shooter al final le gustaría quedarse en los Lakers Y dirán, ¿Cómo es que Shooter cambió de opinión? ¿Por qué de repente quiere renovar? Dice que lo que hizo Anthony Davis en el último juego contra la serie Contra el equipo de Phoenix Le conmovió bastante Dice que respeta muchísimo a Anthony Davis El compañerismo que tiene En no querer dejar solo al equipo de los Lakers En un partido crucial que al final Pues todos sabíamos que Anthony Davis no estaba listo Y salió lastimado desafortunadamente Pero Denny Shooter por eso quiere quedarse en los Lakers Quiere renovar y quiere ganar un campeonato Y si es así, pues que le diga a los demás equipos que no va a estar disponible Y que termine firmando con los Lakers Eso sí, quién sabe si se baje el sueldo Porque él quiere 100 millones por ahí Entonces, pues está un poco complicado Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia Porque el equipo de Portland, Trailblazers Le han dicho a Demian Lillard Que si se queda Va a ser un jugador Donde le tomen en cuenta su opinión Y que él va a ser uno de los Bueno, de los que va a elegir el nuevo entrenador Demian Lillard ya le dijo a Portland Que le gustaría tener de entrenador A Jason Kidd Otro equipo que también tiene la mira A Jason Kidd Es el equipo de Boston Celtic Que se quedaron sin entrenador Entonces, Demian Lillard a Boston No, no es cierto Demian Lillard quiere a Jason Kidd En el equipo de Portland Veamos qué es lo que pasa Porque ya hay varios equipos Entre ellos Boston Lakers Clippers Knicks Y podría estar también Sixers Milwaukee Equipos que podrían estar interesados En hacerse de Demian Lillard También hablando de jugadores Que van a tomar decisiones El equipo de Boston Celtics Van a tomar más en cuenta A Jason Tatum Y a Jalen Brown Para tomar decisiones del equipo Por ejemplo, decisiones De qué jugadores traer Qué jugadores firmar Así tipo LeBron James Boston va a tomar más en cuenta La palabra de Jason Tatum Y Jalen Brown Yo creo que está bien Creo que, bueno Brad Stevens Como es nuevo en esto Pues necesita un poco de ayuda Y si tiene una buena comunicación Con el entrenador que llegue Tus dos estrellas Como Jason Tatum Y Jalen Brown Creo que podrían salir Cosas interesantes Seguimos hablando De los Boston Celtics Porque varios ejecutivos De la NBA Dicen que Boston Intercambiará A Marcus Smart Junto con Kemba Walker Y un paquete De futuras rondas Del draft Para intentar Adquirir alguna estrella ¿Qué estrellas Podría buscar Boston? Pues podría estar CJ McCollum Podría estar El mismo Demian Lillard Podría estar El mismo Carl Anthony Towns Yo la verdad Creo que Boston No debería intercambiar A Smart Pero si nos damos cuenta Boston no tiene Tantas cosas Atractivas para dar Un Kemba Walker Con una pésima temporada Lo atractivo sería Smart Jalen Brown Y los Peaks Fuera de ahí No hay nada más Los novatos de Boston No Jason Tatum Es intocable Entonces Boston No tiene tantas piezas Para intentar ir Por un Demian Lillard Un Bradley Bill Un Carl Anthony Towns Y es por eso Que Marcus Smart Podría entrar En el intercambio Pero bueno Hablando de Demian Lillard El equipo de los Knicks Ya se han comunicado Con Paul Clan Y les han dicho A Paul Clan Estamos interesados En Demian Lillard Si él quiere salir Nosotros ponemos Pues los Peaks Ponemos los jugadores Y queremos ser Un destino Para Demian Lillard También el equipo De los Knicks Preguntaron por CJ McCollum Pero Aquí les pregunto A ustedes Si tuvieran la oportunidad De traer a Demian Lillard O a CJ McCollum ¿Con quién se quedarían? Yo sinceramente Con Demian Lillard CJ McCollum Es muy buen jugador Pero creo que Le sirve más A los Knicks Un Demian Lillard Otro equipo Que va a buscar A Demian Lillard Para mantener A Kawaii Lennar Que por cierto Esa serie Está 3 a 3 Es el equipo De los Clippers Que creen Que pueden adquirir A Demian Lillard Los Clippers Están en búsqueda También de un base Estaba sonando Dennis Shudder Están sonando Alonso Ball Varios bases así Pero creo que Demian Lillard Sería la mejor opción Tienen los Peaks Tienen jugadores Interesantes Y creo que Podrían hacer El movimiento Así que bueno Esto por hoy Ya sabes Suscríbete Deja tu like Y hasta pronto Bueno Gracias por ver el video Aquí podrás encontrar Mi último video Recuerda que puedes Suscribirte Dejar tu like Y activar esa campanita De esa forma Me ayudas demasiado Así que nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!